y evaluaron la problemática policial de mayor connotación social de aquel momento y luego con la ayuda de un equipo de personal policial paraguayo diseñaron la malla curricular del curso que hoy se corona como realidad por cuarta vez con este egreso. Al cumplirse un año de la implementación de este nuevo sistema de trabajo en Paraguay llena de satisfacción verificar los reportes diarios de los diferentes procedimientos que informan sobre personas detenidas y aprendidas la incautación de automóviles, motocicletas, armas de juego, armas blancas lo cual representa la frustración de hechos punibles que iban a ser perpetrados utilizando estos elementos además se debe resaltar la recuperación de dinero en efectivo el trabajo de la agrupación táctica motorizada Lince Paraguay es posible gracias a la inversión que ha realizado el gobierno nacional por directivas precisas del señor presidente de la república don Horacio Cartes Cara durante su mandato el gobierno se ha encargado de proveer a la policía las herramientas necesarias para realizar eficazmente su labor de manera sustentable muestra de este respaldo concreto se ha materializado con la entrega de 80 automóviles cero kilómetros de la marca Toyota modelo Etios tipo patrullera aquí adquiridas a través de la entidad binacional y asignatat a cuyo director ingeniero Ángel María Recalde expresamos nuestro agradecimiento sonríe porque sucedió Gabriela Mistral Paraguay y Panamá inician relaciones diplomáticas a temprana edad como repúblicas nuestras costumbres y culturas muy parecidas gracias al buen ojo y tino del presidente Horacio Cartejara quien solicitó a nuestro presidente Juan Carlos Varela Rodríguez el apoyo de instructores panameños de la unidad de operaciones tácticas motorizadas Lince y más aún al contar con el interés de varios comandantes paraguayos entre ellos mi comandante Luis Roja de mantener este intercambio de conocimientos técnicos damos hoy a la cuarta graduación de la unidad motorizada Lince todo inicia a principios del 2017 donde por primera vez se gradúan unidades paraguayas llamadas inmediatamente Lince del Paraguay tengo que destacar aquí la figura de los jefes instructores de los diferentes cursos el teniente Carlos Rodríguez el teniente Juan Caballero el mayor Víctor Distancia y el actual jefe de instructores mayor Tadeo Osorio de la unidad de los equipos de la unidad de los equipos que es la unidad muy importante en la unidad de los equipos que es el Esteban